¡Oh mames, Camaro! ¿De verdad lo lograste? Te lo dije, te lo aseguré. Iba a sacar una versión de mil caballos para vencer al Demon. ¡Uy sí, uy sí! Eres más rápido en el 0 a 100 que yo y en el cuarto de milla. Pero esta no es mi forma final. ¡Transformación! ¡Detente, Challenger! ¡Eres demasiado peligroso! Más de mil caballos es peligroso para cualquier auto. ¡Te puedes morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mil doscientos caballos de fuerza! La verdad es que como te pongas te voy a destrozar. ¡Pinche Camaro! ¡Te humillaron! ¿Qué? ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar? ¡Oye, no! ¡Eso es trampa, no! Bueno, te voy a superar. ¡Güey! ¡Era broma! No intentes llegar a mil doscientos caballos de fuerza. No puedes. No está bien. ¡Ja, transformación! ¡Ahí va este pen! Soy yo, el Camaro Exorcist Resurrection. Con los mismos mil doscientos caballos de fuerza, yo soy más rápido en el 0 a 100 en el cuarto de milla. Ya no puedes hacer nada más para acercarte. ¡Qué pinche Challenger! ¿Te vas a dejar? ¡Ja, transformación! Es que ya me da esta intriga. ¿Cómo le va a hacer para sacar más potencia? ¡Sencillito, pa! Cambié el supercargador por dos turbos grandotes y ahora genero mil cuatrocientos caballos de fuerza. ¡No mames! ¡Ama! ¡Me mie! ¡Ayuda!